Sigue un incremento leve del uso de la bicicleta, pero sobre todo hay un incremento importante de la mujer a la hora de utilizar la bicicleta. Desde el año 2017, que fue el último barómetro, había un 37% de las mujeres que utilizaban la bicicleta, hemos pasado a un 43%, o sea que es un dato muy importante en dos años este crecimiento. Pero también vemos en el barómetro algunos datos que son fundamentales. Y es que la ciudadanía lo que pide es más infraestructuras para ir en bicicleta con seguridad. Porque hay ciudades que a las personas les cuesta ir en bicicleta por un tema de seguridad. Prácticamente hay algunas zonas que podríamos decir que es casi temerario por el nivel de vehículos privados ir en bicicleta. Esto lo que pone de manifiesto es que el reparto del espacio público todavía queda mucho trabajo por hacer por parte de las administraciones.